Un homenaje al Grupo Celeste, algo del señor Héctor Laón, a Jorge Laón, vamos a bailar un homenaje al Grupo Celeste, vamos a bailar algo de la música sabrosa, algo de la música de Venezuela, algo de la música chingona, para que ustedes se pongan, abrir esta rueda y disfruten de este momento. Esta es La Padilla Manía, vamos a bailar, Grupo de Tertura, vamos a bailar, se llama Tertura, aquí está para el servidor de la salsa, ¿Sientes que las cejas? ¡Sí, señor! Aquí está la lista de las hinchas, uno de las cejas. ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esa es La Padilla Manía! ¡Hay que ser para el servidor! ¡Hay que ser para el servidor! ¡Y aquí se acompaña! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está Margarita de Gueda! ¡Buenasas! ¡Buenas Tesoros! ¡Buenas Tesoros! ¡Fuerita de la Salsa! ¡Aquí está Margarita de Gueda! ¡Buenas Tesoros! ¡Sensación La Sina! ¡Abrazos! ¿Quién es Raúl Salvador? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Sí, señor! Aquí está la clube de Fergue, el barco de puertas, ya no se aporta ya. Aquí está el fin de Fergue, el barco de puertas, y este es el show. ¡Buenosísimos, puertas! ¡Puertas! Pero no son 10, ¿verdad? ¡Buenosísimos, puertas! ¡Buenosísimos, puertas! ¡Aين, puertas! Aquí está la clube de Ferguete. Sí, señor. ¡Asterix! Aquí está la clube de Ferguete. ¡Buenosísimos, puertas! ¡Aquí está para el saludo! ¡Aquí está para el saludo! ¡Ya no se acompaña! ¡Aquí está para el saludo! ¡Esta es la pandilla manía! ¡Aquí está para el saludo! ¡Italia! ¡Aquí está para el saludo! ¡Llegó mi compadre! ¡Famosísimo Cumbia! ¡Bienvenido a Bordogón! ¡Esta noche es presente para la gente de sonido! ¡Solido sabor de Caribe! ¡Bienvenido a vos! ¡Aquí está para el saludo! ¡Aquí está para el saludo! ¡Este amor es ese mundo! ¡Creciendo! ¡Organización es presente! ¡No! Que el y los ojos van a unirnos Abre los abrazos Esta noche presente Para la gente que nos acompaña Bienvenidos ya ¡Vámonos! ¡Extra vez! ¡Es una familia manía! ¡Extra vez! ¡Extra vez! ¡Extra vez! ¡Extra vez! ¡Fuerita de la salsa! ¡No te saberé! ¡La bebecita! ¡Vámonos, dice! ¡Sombroso! ¡Vámonos! ¡La manilla manía! ¡Y sensación parrón! ¡Vámonos! ¡Salsa! ¡Salsa! ¡Vámonos! 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 Ahí están las esposas del chuale, ya nos acompaña DJ Patera, abrazos, ahí está en la palabra DJ Patera, sonido supercuente, es el David, es el Salud, otro amante del profesor de Presente, Mamaly, es el disco, la gente en el sonido Axel y Perequita en mi. Y listo es. La Padilla Manía